Porque a propósito del tema educativo, la huelga de maestros ha provocado un nuevo enfrentamiento con la policía, pero en medio del caos, esta imagen que ustedes ven en pantalla ha conmovido a cientos de usuarios en las redes sociales. Bueno, se trata de una fotografía en la que aparece un policía junto a una profesora. Y parece que la reconforta, ¿no? Deja por un lado el papel que le ha correspondido tocar en esa situación, que es el de recuperar el control del orden en la ciudad y al ver a esta mujer que estaba llorando desesperada, porque hay que decirlo Paco, los maestros se encuentran en una situación que merece ser atendida y sin duda hay profesores que están en necesidad. Él se acerca a ella y de alguna manera la reconforta. Así es Pamela, como tú bien dices, los profesores tienen reclamos justos y todos queremos que los profesores tengan mejores sueldos y mejores condiciones laborales, pero esta situación pues está bastante álgida. No hay un viso de solución debido al tema de las evaluaciones, pero esta imagen pues habla mucho de la esperanza, de la empatía que hay que tener finalmente con quienes están involucrados en este caso. Sería interesante que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional nos ayude a identificar a este agente, ¿no? Porque tanto ha conmovido su gesto que hasta hay caricaturas. Esta ha sido publicada, si no tengo mal entendido, en el mismo segmento de la Policía Nacional. Así es, mi labor no opaca mis sentimientos, dice esta caricatura. Y es que es cierto, los policías si bien tienen un trabajo de mantener el orden público, restablecer el orden público y salvaguardar las instituciones del Estado y obviamente a los ciudadanos que hacemos nuestras actividades diarias en toda la ciudad cuando hay estas manifestaciones no pueden ser indiferentes y no pueden convertirse pues en los malos de la película en esta situación. Por supuesto que no, así es.